Mucha vez es mejor para hablar Que fe de la verdad Saber que al final tu deseo ya no queda nada Que soy una pobre canción A vueltas por mi guitarra Y hace rato que me engañe a mi salva para mirar ¡Besad! 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 ¡Aplausos! 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 Acabas de cantar el silencio Buscarse sin el ratón De la banda suje y se va La luna suje y se va La luna suje y se va Sonora el campo que canta con las en el mar Arrastra en el corazón el sol que te ama La luna suje y se va Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No me encanta el loco que murió dentro no sienta No lo tiene escuchando en bestia, confiasa sin golpear La luna suje y se va En el camino a suje y se va Ya no lo tiene escuchando en bestia No lo tiene escuchando en bestia No lo tiene escuchando en bestia Esa que no se sabe No lo tiene escuchando en bestia ¡Qué medio, medio, absoluto! ¡Absoluto! ¡Absoluto! ¡Maravilloso! Yo ruego... Yo solo ruego que la cultura en la Argentina quieran tirar una alzoto bueno, a veces estar arriba de todo para gente como él, y como todos y muchos ¡Muchos! ¡Muchos! Los 9 de los Unidos del Palacado de la Argentina, tibológica que interesantes e importantes y no las pelotudes en el que hemos hecho las pedacanas así que te felicito siéntete a la Argentina, siéntete a la Argentina que te gustaste y me te gustaste eh, sos luchado sos luchado, sos luchado ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Bravo! ¡Aplausos a Nacho Silva! Le quiero decir ahora Escuchen Que este tema Si escucha una palabra que no corresponde Es porque él la cambia Porque en realidad el tema dice Farón Pero él le pone otra cosa Escuchen Mi logra va a recordarte Mi logra sentimental Otros se quedan llorando Por tanto por no llorar Tu amor se secó de golpe Tu cariño te morré Yo me conozco pensando Que fue traición de mujer Trolón Para que te escucho Trolón Para decirte el libro Trolón Para ir a la gracia Porque ya te perdoné Tal vez No lo digas de nunca Tal vez No lo puedas tener ¡Ay! 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 Trolón! Trolón 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 Mi loca, que soy tu ausencia, mi loca, mi vocación Mi loca, para que trunca la carne en tu halcón Pa' que vuelvas por la noche, te bailas por el sol Pa' que decirte a veces, pa' gritarte que no paró Pa' quererte mucho, no, pa' decirte bien, no, pa' olvidar rabios Porque ya te cuento, tal vez, no lo sepas tú Tal vez, no lo puedas creer, tal vez Te arrojo en risa, tenme tirado a tu piel Te arrojo en risa, tenme tirado a tu piel Te arrojo en mi mamá, tenme un poco la historia de lo que cuenta acá En mi madre, yo nací en esas dos tiempas, en el jardín, en el arte, en la casa Con mi vieja que fue alcohólica, los tiempos, mi viejo Y esto era lo que dice acá, yo lo cantaba y me emocionaba Y muchos, muchos años lo canté Y acá, para un mes, lo canté con el maestro Morrado Y el otro Morrado dijo, no, escuché bien lo que dice Es un tema que es triste, pero es Levanta, 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 levanta Sale de la tristeza, levanta Esperanzador Esperanzador, es esperanzador No es de muerte, es esperanzador Se llama, es un tema que mucha gente lo hace Por muy, muy, muy por eso, una canción Quedémonos aquí Amor La vida se nos va Amor Quedémonos aquí Ya es suerte llegar Amor Quedémonos aquí Porque sin compasión robar Amor La flor se ha vuelto a abrir Y hay mucha soledad Quedémonos aquí Quedémonos aquí Quedémonos aquí Nuestro cansancio es un poema sin final Y aquí podemos terminar Abre tu vida sin ventanas Mira lo lindo que es el brillo Se despierta y reventa la mañana De juntarte un ramillete en el rocino Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanzas Deja todo lo que ha sido Esa gracia es ayer Sin ver Tal vez De tanto usar el gris Decir esto en el sol Pero eso tiene fin Pero eso tiene fin Verás todo el color Amor Pedémonos aquí Amor Corazón Corte a la flor Corte a la flor Y entiende la verdad Que llama corazón Deja el pasado A lo bajado del fatal Médico de vos En tu deseo Adoré tu vida sin ventanas Mira lo lindo que es el brillo Se despierta la mañana Y tengo ganas De juntarte un ramillete en el rocino Basta de noches y de olvidos Basta de alcohol sin esperanzas Deja todo lo que ha sido Esa gracia es ayer Sin ver Sin ver Sin ver Sin ver Sin ver ¡Gracias! No, nada, nada, China, el Fiber China Quiero que se quita abajo, pétalos, cortaditos uno por uno, los pétalos, pétalos de este, este es divino, una pinceañera ¡Uy, pintero! Precioso, no se para poder, lo tiene, digo... ¿Se afectó? Ya meté, a lo mejor no hay... ¿Qué? ¿Ten mucho pedo usted, peluda? Un poquito, no se mola como con las piñas, no? Bueno, ojalá, le deseo de una relación crear el cuyo contra, contra... ¿Ven? ¿Aluma? ¿De qué más? ¿Sí? ¿El cuyo es la puta? ¿Es la más rica que la contaba? ¿De verdad? ¡Que lo gane, Nora! Perfecto, me quiero casarse conmigo. A ver, ojo, pero ponme a mi loca delante de todas las... Yo le propongo casarse con usted con todo el amor del mundo... Se tiene que divorciar de mí primero, digo... ¡No puede casarse! Con la plata que va a ganar... Yo te lo doy, mi amor, pero hay que divorciarse antes... Me divorcié... Digo, soy homosexual que yo no... Y... Y bueno, el mercado con usted, por su plata... Se va a ganar la fortuna... ¡Acepto! ¿Acepta? Bueno, ya te lo doy... ¿Qué es el regalo? Bueno... ¡Ah! ¡Gracias! Rosana fue como de madrina ya... ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Yo quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! 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 Tango, 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 Tango Tango, Tango, Tango Tango, 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 T Algo sos la viola, te quedaste solo, te hiciste triste y me crujiste en el cuidado, la paz que esquina mi corazón. Algo sos la viola, te quedaste solo, 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 la paz que esquina mi corazón. Algo sos la viola, te quedaste solo, 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 te Chetango Chetango, 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 Chetango Chetango, Chetango, Chetango 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 Ch объ Ahora tienes masiguero, ¿no? Ahora tienes masiguero, ¿no? Hay algo que por... Ah, ¿no? No, me contó eso, ¿no? Me gritamos de vuelta, porque se lo senten, se me van a la raría, ¿no? Le damos una vez, en molierno, yo, ¿sabes? En un periodo antes que no demoraba, pero salí del pedo de la red y me dijeron, ¿sabes? Sí, me maté todo el show, pero el borracho, madre. Yo no tengo alcohol, me drogo, nada. Yo soy un adulto al sexo. Esperate. Esta canción es una de mis preferidas de toda mi vida. Desde hace que yo haga arte, porque a esta mujer, yo la conocí y hablé con ella. Ahora se murió, se murió de 104 años. Ahora tendría 110, más o menos. ¿Por qué no viajaste? Por eso, mamá. Esta mujer era amante de todos los tangueros más grosos que paraban en guindado. Todavía existe guindado. A la que no pierna y... ¿Verdad? Paraban, tomaban algo y, qué sé yo, ¿no? Ahí en Palermo. En la época esa, ahí se juntaban more, cuando era chiquitito, Valero More, Dicey, Mono y Romance, todo y todo. Y esta mujer, que era una cantante de tango, que se llamó... ¿Cómo se llama? Nelly Omar. Nelly Omar. Yo la conocí y estuvo a punto de cantar para mí y después me dijo, mirá, Flaco, yo te voy a cantar. Ya empezaba el poncho. Que el gobierno este, no la reconoció ni siquiera, era íntima, íntima amiga de Perón. No, pero estaba donde Eva. Sus jugarretas hacían juntas. Bueno, eso es un tema aparte, lo voy a contar porque sería algo real. Pero yo sé toda la historia de la época. ¿La conoció? ¿La conoció? Claro, obviamente. Bueno, la diosa, salía 500 tangos de memoria. Dijo, yo te voy a cantar los descamisaditos del desfile, pero si puedo pararme, si no puedo pararme, el canto no voy a poder cantar. Así que lo dijo, en este tono así. ¿Está? ¿Está en el culio? La Gardel con collera, ¿eh? La Gardel con collera. Claro. ¿Cómo, perdón? La Gardel con collera, exactamente. La Gardel con collera, exactamente. Doctor Codoro. Muy bien. Muy bien. Doctor Codoro. Eh... Es importante. Eh... Me pareció tan... Y... Los autores de este tango, se lo dejaron a Malina, ¿no? Malina era la mejor. Jepe, es como Tita Abrilo. Jepe, igual. Tita Abrilo... Ahí me va a matar Malines. Malines. Eh... Tita me han hecho a mi contar cosas que no lo saben. La gente... Toda la gente muy joven no lo sabe. Tita Abrilo se marchaba a quien quería, y por tanto, 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 me decía, yo chiquito así, me decía, la vi con toda esta tira, iconos, tibas. Y me contaba, y decía, yo estaba en una santa diciendo, que te acosté con vos, etc. Y yo decía, anda, le decía, anda pelotudo. ¿Quién te va a querer que te cojiste a la Merello? La... 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 Ja. Bueno... Eh... Este tema fue dedicado y escrito para Elio Mar. Malena. Malena canta el tango, como ninguna, y en cada verso pone su corazón, ayudo del suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena, que abandonó, tal vez, haya en la infancia, su voz de alombra, todos los entornos, muro del callejón, o acaso aquel romance, que solo nombra, cuando se pone triste, se pone el alcohol. Malena canta el tango, con voz de sombra, Malena tiene pena, que abandonó. Tu canción, tiene el giro del último encuentro, tu canción, se hace amarga en la sal del recuerdo, yo no sé, si tu voz, me ha traído una, me guina, solo sé, que al rumor te gusta, te siento, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios aparentados como el rector Tus bravos, los balones que sienten frío Tus penas tienen sal en vez de evangelión Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro de la canción Y cuando todas las puertas están cerradas Mirarán los fantasmas de la canción Malena canta el canto O sea quebrada, malena tiene pena Levanto león ¡Se pierda carajo! Por todas las paleras de este país Son los feminazis Las paredes, las hembras, linas, con uvejas Y linas que muestran como aquella Como aquella, como aquella, como aquella, como aquella, como aquella Como vos, como vos, como vos Hembras, bien, con los balones de puerto Como mi amiga la Patricia también ¡Muy bien! Bien 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 Amores Amé amores Amé amores Un amor, búsquese los desesperanzas, el camino que nos subió en Dios, prometieron las sustancias. Saben que la luz es tuya y se lucha, pero lucha y se desangra con la fe que hoy les siga. Un amor, búsquese los desesperanzas, y la falta de dar su amor, sufre y se destroza hasta el tender, y uno se ha quedado sin corazón. Un amor, búsquese los desesperanzas, y la falta de dar su amor. Un amor, búsquese los desesperanzas, y la falta de dar su amor. Un amor, búsquese los desesperanzas, y la falta de dar su amor, su desesperanzas, y la falta de dar su amor. Un amor, búsquese los desesperanzas, y la falta de dar su amor, su desesperanzas, y la falta de dar su amor. Un amor, búsquese los desesperanzas, y la falta de dar su amor, su desesperanzas, y la falta de dar su amor. Si yo, si yo tuviera el corazón, el corazón que viva, si yo pudiera como alguien, si era así para sentir, es posible que a tus ojos, que me grita y su cariño, los separa con mis besos, sin pensar que eran tus huesos, otros ojos, otros perversos, no tuviera que vivir. Si yo tuviera el corazón, el corazón que viva, si yo olvidaba lo que ayer, lo destrozó, y si pudiera como alguien, que me gustaría tu ilusión, para llorar tu amor. ¡Gracias!